Seguimos con más música, alegría y diversión. Seguimos con más Mini Magazine. Manu, ¿qué trajiste ahí? No, no diga nada, un ukelele. Es un ukelele, ¿no es cierto? No, no. ¿Ustedes? ¿Cómo es? Es un violín. Es un violín. Y para, para, yo tengo mi guitarra, ¿viste? Manu, tengo mi guitarra y mi guitarra tiene, mirá, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuerdas. ¿Y el violín tiene cuerdas también? Sí. ¿Cuántas cuerdas tiene el violín? Cuatro. ¿Cuatro? A ver, ponemos la bufanda así, que estaba frío afuera, ¿no? Sí. A ver, ¿y cómo? ¿Podés tocarlo un poquito? Bueno. A ver, cuatro cuerdas. A ver, una, mi, la, re y sol. Ah, son las notas del... Ah, mirá, qué bueno, qué buena onda. Escuchame, Manu, ¿y te sabés alguna canción? Sí. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las canciones de María Elena Walsh. ¿Te sabés alguna de María Elena Walsh? Sí. ¿Cuál te sabés? La reina batata. La reina batata. Pero, qué lástima, si yo me acordara de la... ¿Ustedes saben la canción de la reina batata? Sí. Ese también dice así. Manuelita vivía en el... No. Ah, no, me confundí para no. Era de María Elena Walsh. Ya sé, ya sé, vos decís. Mírenme, soy feliz. No. Ah, no, ya sé, la reina batata es la que dice... Estaba la reina batata. ¿Esa la sabés? Sí. ¿La sabés tocar con el violín? Sí. ¿Ustedes se animan a que Manu toque con el violín? Sí. ¿Y nosotros la cantamos? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes saben leer? Sí. Miren, ahí la productora nos está mostrando la letra. Porque si alguno se olvida la letra, la podemos cantar todos juntos. ¿Dale? Bueno, escuchamos una vuelta del violín. Dale, a ver, ya. 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 Estaba la reina batata, sentada en un plato de lata. El cocinero la miró y la reina se abatató. La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo. Que sí, que no, que no, que no, de mal humor lo amenazó. Pensaba la reina batata, ahora me pincha y me mata. El cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo. La reina vio por el rabillo que estaba afilando el cuchillo. Y tanto, tanto se asustó que rodó el suelo y se escondió. Se escondió. Mi nombre es Pilar, tengo siete años y toco el violín. Se toca con el arco y con los dedos. Unos tocan una cosa y otros tocan otra cosa. Es para tocar en conciertos. Cuando sea grande, me gustaría tocar la volada francesa en un concierto. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Algunos cometas giran por el sistema solar y pasan cerquita del Sol y luego se alejan. Y otras veces vuelven cerca del Sol y se vuelven a alejar. ¿Qué pasa si yo a esto lo acerco mucho al Sol? Se va a derretir el hielo. Se empieza a derretir y empieza a ocurrir lo que está pasando acá. ¿Ven ese humito que se va formando? Es porque se está derritiendo. Entonces cuando esto se derrite, porque se va acercando al Sol y se va derritiendo, fíjense qué pasa con el humo. ¿Y qué pasa con el humo? ¿Hacia dónde va? Bien, esto va para allá. ¿Hacia dónde va el humo? Para atrás. Exactamente, para atrás. Entonces cuando esto pasa cerca del Sol, se derrite y todo lo que se va desprendiendo del cometa, se desprenden dos cosas. El hielo que se va evaporando y la mugre, la Tierra. Exactamente. Entonces la cola del cometa, son dos colas en realidad. Una cola formada por gas, este gas que se va evaporando, y otra cola formada por la mugre que se va desprendiendo. Entonces a medida que el cometa gira, se va formando la cola. ¿Sí? Una vez que se aleja del Sol, ya no recibe más la luz del Sol, y se vuelve a congelar, y queda nuevamente así, sin derretir, por muchos, muchos años. ¿Les gustó la construcción del cometa? ¡Sí! ¡Un aplauso! ¡Bravo, Diego! ¡Bravo! ¡Buenísimo! Bueno, ¿me ayudás a cerrar el telón? Pero cómo no, Hugo. Agarrá que se apunta, por favor. ¡Vamos! Mi nombre es Alejandra, mi personaje favorito es el Yaguareté, y en la obra El Yaguareté se encuentra muy triste, y recurre a sus amigos para que lo ayuden a pensar alguna solución, porque están los humanos talando muchos árboles y ya no tienen lugar donde vivir, qué comer. La escena que más me gustó de la obra es la escena donde se forma ese equipo, ese equipo de amigos, que me ayudan a pensar una solución, y se ponen todos juntos como equipo a trabajar sobre un amigo que está teniendo dificultades. Lo que queremos dejar como enseñanza es que el Yaguareté está en peligro de extinción, así que invitamos a todos a que vengan a participar de esta obra y, bueno, que conozcan los otros personajes. Chicos, estamos llegando al final de Mini Magazine de hoy y nos vamos bailando y cantando esta canción del reytero y dice eso, 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 saltando, 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 eso. ¡Ahí va! El reytero es el rey de la bailanta, cuando llega todo el pueblo se levanta a bailar. El reytero es el rey de la bailanta, cuando toca con su banda y él se pone a cantar. El reytero es el pajarraco cuartetero, el reytero, personaje cumbianchero, se hace el canchero con su campera de cuero, es el primo del patotero y todo lo que vos le digas se pone a repetir, se pone a reiterar y te lo vuelve a decir, y te lo vuelve a decir. Y dice, hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un, dos, tres. Esto está llegando al fin. ¡Oh, la, la! Un, dos, tres. ¡Eh, coco! Un, dos, tres. ¡Cocoroco! Un, dos, tres. ¡Cacaracá! Un, dos, tres. ¡Chao, chao, chao! Un, dos, tres. Esto fue... Esto fue... Esto fue... Mini Magazine. Mini Magazine. ¡Chao, chao, chao! Un, dos, tres. Nos estamos yendo. Un, dos, tres. Levantamos las manos. Un, dos, tres. Para decir... ¡Chao, chao, 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 chao! Chicos, ¡Chao, chao! Llega Mini Magazine a tu televisor, música, alegría y diversión. Esto es Mini Magazine, es un programón, bienvenidos a jugar y a divertirse con amigos. Llega Mini Magazine a tu televisor, de la mano de los chicos que nos traen la información. Llega Mini Magazine con toda la ilusión, no apagues la tele que ya empieza, que se viene, que ya está en tu pantalla, no cambies de canal, que ya llega, ya viene, ya llegó, ya está acá. Ya llega, llega Mini Magazine a tu televisor, o si querés, lo ves por la internet. Lo ves donde querés, porque llega por el aire, por un cable o por correo, o por señales de humo. Tanto yo no creo, pero anda libre, por el aire libre, y se mete en tu ventana, que es la pantalla de tu monitor. Lo ves si vos querés, porque llega en buenas ondas, como flotando en el viento, o por telegrama. Mmm, capaz que te miento, pero anda libre, llenando tu espacio, y se mete en la pantalla, del monitor o la del televisor. Lo ves donde querés, cuando querés, y si querés, no es obligación, pero ya te digo que hoy tenemos un programón. Esto es Mini Magazine.